Tengo que ser real hasta la muerte Así que conmigo no inventen Yo canto lo que vivo, lo que siento, la verdad Yo soy la voz de la calle La voz del futuro, a mí no hay nadie que me pare Si soy real, no, no como ustedes que son fecas, pecadores No son real, viven de sus embustes Para en la calle poder respirar No, no, no son real, fequeros Yo canto lo que vivo, yo canto lo que siento Yo canto la verdad, no, nunca voy a cambiar Yo canto lo que vivo, yo canto lo que siento Yo canto la verdad, no, nunca voy a parar